Buenas, ¿cómo le va? Bien, espero que estés yendo bien y en este video particularmente quería hacer la review de dos películas no va a ser una reunión sino que va a ser una especie de primeras impresiones porque al fin y al cabo yo lo que voy a dar es una opinión sin spoilers, particularmente porque son películas bastante recientes y no todo el mundo las habrá visto entonces quería darle mi opinión como espectador y bueno, entonces es que vamos a dar ambas películas como películas en sí mismo, bien no como adaptaciones de obra anterior sino como películas en sí mismo bien, la primera de la que vamos a hablar es lo que estamos viendo aquí al costado mío aquí en mi costado, aquí que es en este caso el relleno de los supermanes que es la segunda parte, es la continuación de la película de la muerte de superman que salió el año pasado, bien ok esta opinión al fin y al cabo va a ser en base a lo que vi en la película o sea, en base a la película sin tomar en cuenta como referencia el cómic al cual está basada o la serie de cómics al cual está basada, bien quizás en algún momento a otra, esa otra versión, sí pero debo decirme que mi nota no está afectada en este caso por el cómic, bien por la adaptación o no, o la buena o no, buena adaptación de un cómic o sea, de una historia, bien bien, esta película tiene muchas cosas interesantes primero que nada tiene muchas referencias a los cómics primero que nada, lo cual está bueno pero también tiene mucho, como por ejemplo esa foto que estamos viendo en este momento bien, esa foto que estamos viendo en este momento es la típica pose esta es la típica pose de superman quitándose en este caso la chaqueta quitándose la chaqueta que era bastante común en su momento en las películas las películas y en las series más que nada en los 90, bien aunque también en las películas originales también estaba, bien la película está, la película me gustó está muy bien llevada, está muy bien guionada es muy difícil, ya le digo particularmente es muy difícil compararla con la serie o sea, con este caso, con la serie de cómics porque recordemos que la serie de cómics son varios, varios tomos, bien son varios, varios cómics y aquí tenemos que condensar toda esa información en una hora y media por lo cual, hacer una comparación para mi caso, por lo menos sería como mínimo malo, como mínimo estaríamos ir yendo en contra de la película bien pero la película en sí mismo está muy buena aparecen personajes clásicos de superman como son Han Henshaw aparece aparece Superboy incluso Zenón aparece aparece Darkseid bien por lo tanto, es una película que por los condimentos que tiene es una buena es una tiene pinta de ser una buena película de 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 superhéroes bien no rompen yo lo que digo es que no rompen ningún canon no rompen ninguna lo bueno que voy a decir es que no rompen ninguna regla del universo de de Superman tiene una coherencia con la historia que teníamos viendo las películas anteriores bien recordemos que ya le digo viene la muerte de superman pero antes de la muerte de superman había habido dos o tres películas más en las que aparecía la ley de justicia y aparecía este mismo superman bien de hecho están relacionadas es decir en esta relación con todas las películas anteriores entonces está bien para mi gusto por no está bien si yo yo que vengo viendo todas las películas de la ley de justicia de superman animadas en los últimos años que tienen una coherencia argumental no rompe ninguna regla bien es una película que se hace bastante detenida porque hay varios personajes nuevos bien hay básicamente cuatro personajes nuevos que son los cuatro superman bien básicamente que son los que aparecen en la portada bien entonces no estoy contando no estoy mirando demasiado bien se nos desarrolla más o menos sí y no algunos porque algunos son personajes que ya existían antes o sea que ya estaban antes bien o sea hay algunos personajes que vienen de la película anterior pero hay dos en este caso particularmente hay dos personajes que son nuevos bien hay dos personajes que son nuevos de estas películas que en este caso bueno vamos a nombrar los que es Superboy básicamente es uno de ellos bien el resto de personajes en este caso los otros los otros dos superman son personajes recurrentes son personajes que vienen de en cierta forma son personajes que ya habían aparecido en algún momento en otras películas anteriores bien poca cosa más que decir por ese lado por eso no quiero dar spoilers pero en general debo decir eso que la película en sí mismo como fue un película que funcionó es una película entretenida está muy bien llevada el guión es tiene está muy coherente cosa que no podemos decir lo mismo de las películas de con personajes reales y se hace entretenida entretenida porque es una película que tiene una parte al principio que es un poco lenta en la parte donde es presentación a personajes pero después hay mucha acción también hay mucha acción hay muchos giros argumentales hay un personaje que termina siendo bueno o un personaje en cierta forma un personaje que termina siendo aliado que tú no te esperas bien aunque particularmente ese personaje en la historia de superman es un personaje ambivalente ambiguo es como que no voy a contarles mucho más pero bueno hay un personaje quienes sepan a los casos de vista de una película que conozca más o menos superman sea de quién de quién voy a estar hablando bien en general yo digo ya digo me gustó mucho la película es muy entretenida es una hora y media lo cual se te pasa volando se pasa rapidísimo yo subí un meme acerca de una farsa que está ahí pero en realidad la película me gustó me gustó mucho la verdad es no diría que es la mejor película de superman que he visto animada porque he visto los últimos años había muy buenas películas animadas yo pienso que a día de hoy por lo menos a mi gusto superar la película de muerte de superman va a ser muy difícil o sea la anterior a esta fue una muy buena película pero esta no está nada mal esta no está nada mal bien debo decir que no encontré ni 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 fallas se la tomó únicamente en una película que lo que es sin basarme en el cómic no he encontrado no he encontrado errores no he encontrado fallas argumentales a nivel de algún momento no encontré ninguna falla bien entonces entonces debo decirle que prácticamente para mí es un 10 para mí yo diría que es un 10 porque no le encontré ninguna falla como película por lo menos en sí mismo después como adaptación es otra cosa como adaptación tendríamos que mirar otras cosas pero como película en sí no le encontré ningún error ninguna falla por lo tanto para mí es un 10 sobre 10 bien y bueno ahora si nos vemos en la próxima hasta luego iba a ser la revivir también de la película de Rolly pero el detalle es que se me iba a ir un video de más de 10 minutos porque si le digo 7 minutos a una película no no, 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 no puedo entonces la película de Rolly la película de Rolly también me quiero tomar mi tiempo quiero tomar mis 6 o 7 minutos para revisarla bien así que ahora si nos vemos en la próxima hasta luego así que no no no